El presunto inversor James Song robó bitcoins por un valor superior a 3 mil millones de dólares. Los escondió en su casa, algunos en un armario del baño, en una especie de bote de palomitas. Song había obtenido ilegalmente más de 50 mil bitcoins. Logró mantenerlos ocultos hasta que lo descubrió el Departamento de Justicia estadounidense. ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué podemos hacer para mantener nuestras criptomonedas a salvo? Song robó el dinero de un mercado ilegal en la dark web hace más de una década. Silk Road era conocida por albergar negocios de lavado de dinero y drogas. Todos los pagos se hacían con bitcoins. La plataforma fue cerrada por el FBI en 2013. Según las autoridades, James Song registró en septiembre de 2012 nueve cuentas falsas en Silk Road. A cada una de ellas acreditó fondos entre 200 y 2 mil bitcoins. A través de varias transacciones sucesivas y rápidas de hasta 5 por segundo, logró engañar al sistema, que terminó depositando mucho más dinero del que había ingresado inicialmente. Para ser más precisos, tras repetir la maniobra unas 140 veces, logró llevarse todos los recursos de bitcoin de Silk Road. 50 mil bitcoins. Song almacenó la mayor parte de esos bitcoins en llamados monederos fríos o cold wallets, lo que hizo casi imposible localizarlos. Los monederos de bitcoin son anónimos de por sí, pero los cold wallets están desconectados, así que no hay manera de rastrearlos. Aunque al final no está del todo claro cómo se atrapó a Song, hay un aspecto que parece crucial. En 2019, Song denunció un robo a la policía, enumerando una gran cantidad de bitcoin entre los objetos sustraídos. Obviamente, a los ladrones se les escaparon muchas cosas, pero a la agencia tributaria estadounidense, no. En 2021, las fuerzas del orden recuperaron los bitcoins. Song se declaró culpable y se enfrenta hasta 20 años de prisión. Los bitcoins son casi imposibles de hackear. Toda transacción se almacena en el blockchain, en una nueva pieza de información llamada bloque. La cadena de bloques es de acceso público y cuenta con sistemas muy avanzados de verificación y cifrado, por lo que no es posible eliminar un bloque. Sin embargo, hay un gran problema con los sitios que aceptan pagos en criptomonedas o que intercambian criptodivisas por otras monedas digitales o convencionales. En octubre de 2022, Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, por volumen de operaciones, sufrió un hackeo de 570 millones de dólares. Otro riesgo son los wallets o monederos cripto online, porque el software almacena y comercializa con bitcoins en computadoras o celulares. La seguridad ofrecida en los sitios de intercambio y en los monederos varía, pero estos sistemas de software nunca serán perfectos y por lo tanto seguirán siendo un objetivo para los hackers como James Song. ¿Y ustedes? ¿Tienen criptomonedas? Pues aquí les mostramos qué pueden hacer para protegerlas. Hay una regla muy sencilla. Trata tu wallet como lo harías en la vida real. Seguramente nunca llevan todos sus ahorros consigo, ¿o sí? Pues lo mismo vale aquí. En los wallets llamados calientes o en línea, los que tenemos en los smartphones o computadoras, solo deberíamos guardar lo necesario. Los ahorros hay que almacenarlos en un monedero frío. Así es como se llama esta forma de almacenamiento. Y estos son los más comunes. Carteras offline. Como por ejemplo dispositivos USB. Pero hay que cuidarlos muy bien. Porque, por ejemplo, en 2013, alguien tiró un disco duro que almacenaba 7500 bitcoins porque olvidó que contenían criptomonedas. Perdió aproximadamente 7.5 millones de dólares. Hoy, esa cantidad estaría valorada en unos 140 millones de dólares. También se puede emplear las llamadas carteras de hardware. Son dispositivos físicos que actúan como una memoria USB y almacenan las contraseñas del usuario. Aunque estén conectados a otro dispositivo, la firma de las transacciones se realiza en la cartera de hardware. Pero atención, ¿eh? Asegúrense de guardar muy bien su contraseña personal. Porque si se las roban o si la olvidan, no hay forma de recuperar ese dinero. Y por último, también existen las carteras multifirma. Las mayorías de las carteras solo tienen una clave de firma. Pero si la roban o se olvida, automáticamente se pierde todo el dinero de la cartera. Los wallets multifirma, en cambio, requieren dos o más claves privadas para autorizar una transacción. Por eso dificulta el acceso ajeno a la cartera. ¿Y ustedes utilizan criptomonedas diariamente? ¿Y qué hacen para tener sus carteras seguras? Escríbanos sus comentarios. Yo soy Ricardo Urijalva. Gracias. Hasta la próxima.